El diputado del Partido del Trabajo, Noé Doroteo Castillejos, por el Distrito 17 con cabecera en Tlacolula de Matamoros, puntualizó que en la mesa de la nueva legislatura están representados casi todos los partidos y que es plural e integrada emanada del consenso. Detalló que el retraso en la instalación de la sesión estuvo dentro de la normalidad democrática. Ponerse de acuerdo a la primera no siempre es fácil y no todos pueden quedar siempre satisfechos, señaló. Bueno, mira, cada vez es más la vida democrática, es más compleja y más la bancada ahora grande en el caso de Morena, que es más de cerca de 26 diputados, pues siempre ponerse de acuerdo no siempre es fácil a la primera, pero no lo vemos dentro de la normalidad democrática, teníamos los tiempos prácticos y bueno, pues por supuesto se dio la instalación y estamos contentos. A partir de aquí vamos a esperar el siguiente momento que va a ser el informe del gobernador, se abre luego la discusión que tiene que ver con los plazos para la integración de las leyes de ingresos de los municipios, la discusión del presupuesto que nosotros pensamos que tiene que ser muy incluyente, de mucho trabajo conjunto, de mucha relación propositiva con el Ejecutivo y bueno, pues eso nos llevará a las siguientes semanas. Pero estamos contentos, era cumplir el objetivo de la instalación, no todos pueden quedar siempre satisfechos, eso es normal y a partir de ahora pues estamos en la etapa de construcción. Vienen momentos muy importantes donde vamos a demostrar que tenemos el ánimo y el deseo de caminar juntos y de sacar las cosas por consenso. Una legislatura histórica que por primera vez no gobierna el PRI, acompañará a Andrés Manuel López Obrador, será congruente con el movimiento y que se va a respaldar desde el Congreso local, refirió el diputado. Es una legislatura que va a acompañar a Andrés Manuel López Obrador, será congruente con el movimiento que nos trajo hasta aquí. Nosotros somos producto de ese movimiento, con el respaldo de la gente. Tenemos una agenda nacional que por supuesto el movimiento ha planteado, vienen reformas constitucionales y vamos a respaldar. Y por supuesto hay una gran vinculación de Andrés Manuel con Oaxaca. Oaxaca está en su corazón y estamos seguros que todos los oaxaqueños, los tres poderes, la población, vamos a respaldar esta nueva etapa. Y luego aquí en el Congreso pues construiremos los acuerdos para que la agenda legislativa sea en beneficio de la gente. Por supuesto que la vamos a armar con todas las fracciones parlamentarias y eso pues ya tendremos las tareas en las siguientes semanas y días. No será un contrapeso de gobierno estatal, será una relación institucional donde habrá un equilibrio. Finalizo. Con información de Mario Romero, reportó Claudia Ortega.